Con algo que pasó durante el miércoles, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y el ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson habían asegurado que el gobierno entrante estaba trabajando en una serie de manuales para poder también ayudar a la prensa a comunicar mejor, por ejemplo, lo que está pasando en la macrozona sur. Escuchemos la declaración y luego la comentamos. Hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a nuestros pueblos originarios y ustedes como comunicadores son trascendentales para ello. Ya, esto ha generado polémica. Un manual que... Sí, pues. Sí, pues ha generado polémica, Ángeles, porque también hay mucha duda respecto a lo que podría contener este manual y que evidentemente desde algunos medios de comunicación y varios periodistas han llegado a señalar que esto podría llegar a limitar la libertad de expresión. Pensando en que estamos en varios conflictos permanentes y simultáneamente hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando en el norte con la situación migratoria, también en el sur de nuestro país con el pueblo mapuche y evidentemente hay ciertas cosas que para el gobierno entrante son denominadas como incluso racistas, como una fórmula de racismo por parte de los propios medios de comunicación y hay que tener bastante ojo con este manual que podría estar listo en las próximas semanas. Claro, es importante, Cabot, contextualizar cómo... ¿Por qué sale esto? A ver, este manual, este texto que se llama Manual de Buenas Prácticas para la Difusión Mediática de Temas Mapuche fue publicado en octubre del 2021 por la Fundación Friedrich Ebert y escrito además por las periodistas Paula Huenchumil Jerez y Estefany Pacheco Pailahual. Bueno, a ver, importante para que nos vayamos deteniendo, nuevamente se abre una discusión. Lo que habla básicamente este manual de las formas en cómo aproximarse mediáticamente, ¿no? Y hablan de personas tan destacadas como Eliana Rosa, académica conocida, ¿no es cierto? Muy conocida y muy respetada de la Universidad Católica donde dice, valora el documento, pero señala, los medios deciden cómo abordan los temas, ¿no? Lo mismo dice el fiscal de la Comisión Ética de la Federación de Medios, Sebastián Zárate, que dice que todos los manuales de buenas prácticas periodísticas en materia de ética son convenientes porque apuntan al periodismo responsable. Lo que sí dice es que ciertas conclusiones que saca el manual son complejas. ¿Cuáles algunas de aquellas? No hablar de conflicto mapuche, sino hablar de un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué pasa si un medio dice conflicto mapuche? Libardo, Mauricio, Ángeles, ¿estaría contraviniendo alguna ética o alguna definición? Tengo que ser un debate muy periodístico, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que este es un manual que no tiene necesariamente una... como una imposición a los medios. No hay un castigo, no hay un veto, si es que tú no empleas las palabras sugeridas. Es una invitación a entender, a abordar de manera más responsable, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, el conflicto para entenderlo mejor. A mí, desde ese punto de vista, me parece que es correcto, incorrecto me parecería, y sí me parecería que estaría eventualmente limitándolo a la libertad de expresión, si es que fuera una imposición. Pero yo no lo entiendo como tal, no tiene esa naturaleza. Es un manual elaborado por el gobierno, invita a los medios de comunicación a recogerlo para poder aplicar el lenguaje, las palabras correctas, para entender mejor la cultura, Mapuche. El rigor es eso, porque si me lo voy a caer en el conflicto, es como, ¿cómo debería usted escribir las palabras? En vez de decir esto, diga esto. No tiene que ver con algo tan simple. Tiene que ver con algo de fondo, que es, tratemos todos, también los medios de comunicación, y uno puede, digo, querer recibir o no esa interpelación, abordar esto de una mejor manera, de una manera que también sea consecuente con la contraparte. Sí, pero, Mauro, bajo esa lógica, entonces, uno se podría preguntar, bueno, pero esto viene con una ideología política, que pasa con todos los temas que son históricos, valóricos o morales, ¿no? Podría interpretarlo así. Claro, entonces, me están contando la parte que ellos quieren contarme, y yo voy a tener, como medio, o como periodista, yo voy a tener que regirme por eso, y no por la otra parte, por eso pregunto. Es que lo tienes que, yo creo que es una invitación, insisto, no es una imposición, para que quede claro, porque voy a pensar, oye, este gobierno le está diciendo a los medios de comunicación, ¿cómo tienen que hablar cuando hablan de la cultura mapuche? Y en rigor, eso no es así. Exacto, Libardo, pero por ejemplo, se habla de Gualmapu, en lugar de Macrozona Sur, los periodistas en general... Gualmapu como país mapuche. Que es el país mapuche, ¿no es cierto?, que incorpora tanto la región de Chile como de Argentina, la extensión, ¿no es cierto?, del pueblo que habitaba, antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Entonces, la pregunta es, no, yo entiendo lo mismo que dices tú, yo aquí lo dijo la misma ministra, aquí no es que la ministra está diciendo, oye, a partir de ahora, el que no se cuadra, no es que no estamos en Rusia. Ah, pero una pregunta, ¿ustedes creen que es correcto no hablar de conflicto mapuche? No es quizás más correcto... A ver, Libardo. ...lo planteo, dice como, el conflicto entre el Estado y la nación mapuche, o el pueblo mapuche, no es eso más correcto desde la historia, desde la biografía... ¿Qué dice la realidad?, ¿qué dice la realidad?, que hay un conflicto. Por definición hay un conflicto, pero yo quiero... Pero el conflicto mapuche, cuando tú lo señalas como conflicto mapuche, como solo cierras el concepto en eso nomás, obvias todo lo que ha habido, porque ha habido violencia mapuche, ha habido violencia mapuche. ¿Ha habido violencia estatal? Ha habido violencia estatal. Ha habido violencia estatal. Sin duda. Entonces, el no saber manejar el conflicto, que es otra derivada. Pero mire, a lo de fondo. Este manual, yo pensé que era para la SECOM. ¿Por qué? Porque el gobierno sí puede darle a sus instituciones del Estado... ¿Qué es la SECOM, Libardo? ...la Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones. Entonces le dice a la Secretaría de Comunicaciones, mire este manual, este manual es para que usted de la Secretaría de Comunicaciones le diga a todas las autoridades de este gobierno cómo nos vamos a comunicar, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Para tener todo? Claro, para estar uniformado respecto a cuál es el lenguaje que quiere comunicar el gobierno. Puede hacerlo, puede hacerlo. De la misma manera que sería malo que el gobierno insistiera en algunos elementos, uno dice que tenga su propia lógica de comunicación. Pero Mauricio, ¿cuál es el punto central? Si el manual fuera un proyecto de ley y esa ley se convirtiera en la aprobada del Congreso, es otra cosa que ahí sí entramos a un debate grueso, que entra la libertad de expresión, porque esto puede ser una iniciativa que puede tener o no puede tener lógica. ¿En qué sentido? El manual lo pueden publicar y yo como medio digo, es un medio, es una recomendación, la pueden tener ahí. Tomar o no. Tomar o no. Pero puede haber muchas instituciones privadas que me pueden hacer 20 manuales más de cómo manejar el lenguaje y quedan solamente ahí como orientaciones, pero no directamente a los medios. Para que afecte a los medios, para que sea un intento de afectación a los medios, significa que sea un pasar por el Congreso y eso ahí sí entra ahí a afectarse la libertad de expresión. En tanto, yo lo veo así, no lo veo inocuo, me parece bien, se meten ahí en un tema, puede ser el preludio de algo, eso sí, eso sí, pero no. ¿Cómo qué? Es un preludio que, por ejemplo, la Convención Constituyente coja a Papa y diga, ¿sabes qué? Metámonos con el tema de cómo manejan los medios. Eso puede ser. Claro, mira, yo creo que, a ver, a mí en general, a mí, yo lo digo personalmente, a mí no me gusta que me pautee nadie, lo que voy a decir, yo creo que la libertad de expresión, y no, y lo dijo también, no, en serio, o sea, yo no dejo que nadie me pautee. Ahí por ahí, yo siempre digo, mi único partido es el periodismo, porque, sinceramente, uno puede tener una visión o no de la vida, del concepto de país que queremos, ¿no es cierto?, uno votará por uno u otro candidato, pero nosotros los periodistas, por lo menos yo, a título personal, a mí me gusta hacer periodismo. Ahora bien, si alguien me dice, mira, yo te sugiero, en un manual como este, yo sugeriría que cuando aborden el conflicto traten de evitar conceptos como etnia, que es lo que dice acá, que es un concepto, dice, relacionado con categorías más clásicas, menos respetuosas, para referirse a los pueblos indígenas, lo recojo, pueblo indígena. Como en su momento también surgió, como un manual, una sugerencia, una vez más, una invitación a los medios a entender mejor cómo referirte a minorías sexuales, o temas de género también, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero con tu mismo ejemplo, Mirna, con tu mismo ejemplo, tú dices, mire, yo utilizo la palabra etnia, si yo, partiendo de lo mismo, que hacemos periodismo, que no nos pautean, que decimos las cosas que pensamos, pero yo utilizo otro concepto, tú no me puedes con este manual imponer la sanción porque yo lo utilizo. No puede ser, no puede ser. Yo tengo mi auténtica libertad. La misma que te da a ti la expresión de etnia es la misma que yo reclamaría denominarlo de otra manera. Estamos conversando desde el debate de lo que esto tiene con un ejemplo gráfico que la Mirna ha colocado. Y estamos haciendo el mismo periodismo, un periodismo en donde el sentido puro es una expresión que no refleja interés de otras personas, que es lo que nosotros intentamos hacer, nos pautean, perfecto, ¿cierto? Entonces tú dices, mire, yo aquí, en este titular, voy a utilizar la etnia mapuche. Pero yo podría poner otro concepto y no afectar el manual. Ahora, sí es cierto, Ángeles, que sí es verdad lo que dice uno de los capítulos. ¿Racismo en la prensa? ¿Ha habido racismo? Claro que lo ha habido. Claro que sí. Es decir, es que ha habido, es que ha habido totalmente. ¿Quién puede negar que por décadas la forma de referirse, por siglos, no sé, por más de un siglo y medio, la forma de referirse al pueblo mapuche fue despectiva, fue tremendamente denigrante? Por cierto que ha sido así, Ángeles. O sea, claro, y como medios de comunicación hemos ido avanzando en todas las materias, incluyendo en esta. Porque también, acuérdense los titulares para la violencia de género. O sea... La asesinó por celos. Por ejemplo. Entonces hemos ido avanzando a medida... Ya habían cosas aún peores. Y hasta hace muy poco tiempo. La minoría sexual es ni hablar. Ni hablar. Entonces en el fondo, o sea, si en los medios de comunicación nos reíamos, porque trabajamos nosotros en los medios de comunicación, nos reíamos de las minorías sexuales. Entonces estamos llegando al fondo del tema. Pero espérate, déjame terminar el punto. Entonces en el fondo yo creo que tal vez, efectivamente, los medios de comunicación en algunas cosas hemos sido pioneros y en otras cosas hemos quedado atrasados y pocos visionarios. Ahora el punto está. Efectivamente se hacen manuales. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de... con la teletón y todo esto? Ya no se puede... Se recomendaba no llamar, por ejemplo, discapacitado o lisiado. Exacto. O minusvalido, invalido. Ciegos. Ciegos. Entonces como que se neutraliza para dejar de hacer sentir mal al otro. Las personas mayores, nosotros hoy día le decimos personas mayores o adultos mayores, pero antes, hasta hace poco y todavía se comete el error, les decimos abuelitos y no necesariamente son abuelitos. Ahí está el punto y yo creo que llegaste al fondo del asunto. Entonces si estas sugerencias respecto de otros asuntos en tiempos recientes no han ayudado a ser más compasivos, no han ayudado a ser más comprensivos, no han ayudado a entender de mejor manera la realidad de otras personas, ¿por qué no debería ser sensato también recoger la sugerencia de un manual que te ayuda a entender de mejor manera lo que significa la cultura mapuche? A mí desde ese lugar y entendiendo que hay gente que le puede generar suplicacia o le puede generar molestia si en realidad a mí no me vengan a decir cómo yo tengo que referirme a los asuntos que yo quiero tratar. Está bien, yo creo que nadie está hablando de aquello y no es solo un tema formal, no es solo un tema de qué palabra ocupas, es un tema de que con esa palabra que tú ocupas y los medios de comunicación ocupamos, también puedes entender mejor un conflicto porque a la hora de decir ¿por qué pasa esto? ¿por qué lo reciben con palazos a la ministra del interior? Quizás de alguna manera, quizás de alguna manera también porque no entendemos. Yo escuchaba ayer al periodista Pedro Cayuqueo que es un hombre que sabe mucho de este tema y hablaba un poco de eso más allá de si fue imprudente o no la visita de la ministra del interior a Temo Cuycuy que hemos comentado largamente esta semana él decía como todavía hay mucha ignorancia ignorancia en el sentido de no saber, de no conocer y no querer conocer o no querer saber algo que los medios de comunicación no nos podemos permitir. Bien, 9 de la mañana con 16 minutos tema que sin duda va a dar que hablar porque esta es una referencia de lo que está preparando el Ejecutivo. Estos son 84 páginas de un informe que se realizó el año pasado entonces de este manual son 5 capítulos y como esta referencia se está elaborando el protocolo por parte del Ejecutivo y vamos a ver entonces qué sale de allí y sin duda lo vamos a estar conversando. Vamos a revisar otras informaciones.